Presidenta, pues por aquí nos permite una puesta en la bolsita de Manuel López Obrador. Por ahí vimos unas fotos. Sí, estuvimos ahí en una plática que generó el gobernador Javier Corral con el presidente electo. Y bueno, pues el presidente electo prometió que para la próxima vez que viniera aquí en Chihuahua íbamos a hacer un diálogo circular, así lo escribió en donde pudiéramos participar y que bueno, que pudiéramos tener voz también los alcaldes y demás funcionarios, y una servidora le pidió específicamente atención para el municipio de Chihuahua, no nada más para el municipio de Juárez. Le pedimos que conociera también muy a fondo el municipio de Chihuahua, cuál es su realidad, cuál es el rezago que tenemos y que venimos cargando desde hace varios años y bueno, pues que se sensibilizara más para el municipio de Chihuahua. Por el tema de la Tordano Aeropuerto 1 y 2 de las obras institucionales, se acaba de firmar de hecho las suficiencias presupuestales para terminar nuestro compromiso con la Tordano Aeropuerto en esos rumos. ¿Hace cuánto tiempo fue el que ha recibido allá? Yo creo que para enero, enero, enero. ¿Y le hablaron al hombre asegurador del tema de seguridad? Tengo entendido que el gobernador habló con él del tema de seguridad, hablaron específicamente de los programas que serán intervenidos en el estado de Chihuahua. El gobierno federal, a través de Andrés Manuel López Obrador, pues se comprometió a dos universidades en la Sierra de Aromar, a una en Urique y otra, si mal no recuerdo, en Guadalupe, en Calvo. Habló de los programas que existirían para los MINI, como se dice por ahí en el ARGOT, y para los discapacitados de automóvil. Cambiando de tema, ¿cuáles son los parámetros que van a dar ustedes para el incremento del premio? Bueno, se hizo la suma de las actualizaciones que se debieron haber hecho en años anteriores y eso fue como se cree que hubiera parecido muy fácil para nosotros, hubiera sido muy fácil haber planteado la bolita y haber dicho, bueno, pues más adelante lo actualizamos y más adelante le cargamos más al ciudadano y ahorita nos hacemos locos, pero fue un acto de responsabilidad. Más valía ahorita que más adelante que fuera más alto, porque la propia ley de catastro y porque la propia responsabilidad como municipio que tenemos se debió de haber hecho de esa forma. Pero lo importante aquí es que veamos a esas 40 colonias que se verán beneficiadas con agua potable, con drenaje. Ayer le pedí a los presidentes de las cámaras de urbanos empresariales, a Coparmex, a Canacintra, a Canaco, platicando de esta medida, que estuvieran pendientes de nosotros a la hora de ejercer este recurso, de cómo avanzaban las obras del año que entra. Y bueno, yo pediría a los churubenses que luego nos acompañen a visitar estas periodías y que veamos el antes y el después. ¿Qué es lo más importante? Que vean que este recurso público se utiliza de forma responsable, de forma honesta, que es lo que hemos demostrado en esta administración. Tenemos las finanzas más sanas del país, tenemos el único endeudamiento que tenemos es el que nos dejó la administración pasada, tenemos ahorros en transparencia por licitaciones públicas que hemos tenido. Entonces pueden confiar los churubenses que van a ver las obras el año que entra. Y no digo más, mejor nos esperamos para que las vean y que podamos sentirnos muy orgullosos de lo que construimos y beneficiamos a nuestro municipio. Presidenta, gente... ¿Hasta ahorita hay incertidumbre, no tenemos claridad en cuanto a los recursos federales que vendrán para nuestro municipio? ¿Por esa incertidumbre, cómo está esta decisión? No, es por un tema, puede ser además otra vertiente, pero aquí lo importante es que no se habían actualizado en los últimos años y tenemos que actualizar. Presidenta, ¿estos han preparado para, de alguna manera, las manifestaciones, las incertidumbre, la incertidumbre, la incertidumbre, la incertidumbre, la incertidumbre? Bueno, yo creo que estamos gobernando con responsabilidad, porque precisamente por no haber gobernado con responsabilidad es que ahorita hay un ciento de colonias sin agua potable, sin mernaje, sin pavimentación, porque estamos pagando el costo de no haber hecho un gran de muchos años. Y esta administración municipal no se va a detener para hacer lo que tengamos que hacer de esta capital, una ciudad competitiva, una ciudad con oportunidades para todos y todos tenemos lo mínimo en lo que tenemos y el derecho, por el simple hecho de ser seres humanos, de tener nuestro municipio. No puede ser que Chihuahua, capital, la capital del Estado de la Unión del país, no cuente todavía con servicios públicos y cuente nuestra gente todavía con tantas necesidades. ¿Qué opinas, por lo general, de estas personas que llegaron aquí, conforme a los estudiantes que se están reuniendo para sus candidaturas? No, no, por favor, vecinos. Todavía, yo lo he dicho muchas veces, si yo no le doy resultados a los chihuahuenses, yo no voy a tener cara más adelante para esperar a más nada. Y bueno, pues esos vecinos que vinieron, pues son los que nos piden obras y nos piden puentes y demás. Bueno, pues ¿de dónde creen que sale el dinero? Otra vez, este municipio, esta administración ha sido honesta, ha sido responsable, trabajando los recursos de los chihuahuenses en obra pública y servicios y así lo seguiremos haciendo. Presidenta, ¿cambiarán los descuentos para el predial ante este incremento? Vamos a seguir con los descuentos para el predial, vamos a seguir con los programas, las becas, con los descuentos para las mujeres, con los programas para los adultos mayores, para los discapacitados. No los vamos a quitar los descuentos. ¿Se tiene previsto un aumento en estos descuentos? Bueno, pues por eso lo estamos haciendo ahorita, para no pagar el costo más real de no haberlo hecho. ¿Aquí va a pagar? Bueno, estamos haciendo, no les puedo adelantar, pero estamos haciendo una defensa jurídica también. Aquí tienen que pagar sus contribuciones todos, y sobre todo los que más tienen, los que han sido más bendecidos. Tenemos que cooperar todos, necesitamos una ciudad solidaria, que justamente veamos a estos hermanos chihuahuenses que tienen tantos años en ese rezago de servicios públicos y de lo que por derechos les merece como seres humanos. ¿Tienes un estimado de cuántos se deberían? 85 millones de pesos. Gracias. ¿Alguna de esa? Permiso. Edil, ¿se aproximaba la caravana de los migrantes? Maru. ¿Te aproximaba la caravana de los migrantes? ¿Cómo se va a involucrar el municipio recibiendolos? ¿Y qué te parece la propuesta de la nueva? ¿Qué te parece la propuesta de la nueva? ¿Qué te parece la nueva?